Muchas gracias querido pastor, muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que nos escuchan y que compartimos estos momentos tan hermosos, oyendo la palabra de nuestro señor. Y yo te pregunto mi hermano, ¿cómo estás? Mi amigo, ¿estás pensando de esa misma manera? ¿Ves un pastor y confiar en... y poder recibir la invitación de parte de él para que puedas confiar en él y que él sea tu pastor? ¿Es tan importante que nosotros podamos ver al creyente en estos días o en todos los tiempos confiando en Dios como su pastor o confiando en Dios en toda circunstancia? David es el autor de 73 de los Salmos y puede ser que hubiera escrito muchos de los Salmos anónimos. Los otros autores identificados son Asab, que escribió 12, los hijos de Coré 10, Salomón y Moisés 2, Eman 1 y Etán 1. Los Salmos cubren mil años de historia, desde 1500 antes de nuestro señor hasta los tiempos post-exílicos, 500 antes de nuestro señor. Pero la inmensa mayoría fueron escritos en un periodo de 100 años, entre 1030 y 930 antes de nuestro señor. Los Salmos cubren una amplia gama de temas, ellos constituyen el himnario para Israel, el antiguo Israel. Y una clave del culto es la alabanza. De esta manera también ha llegado a ser para los cristianos de todos los tiempos la base para muchos himnos hasta nuestros días. Los Salmos están divididos en cinco libros, del 1 al 41 es el primer libro, hablando de los capítulos, del 42 al 72 es el segundo, del 73 al 89, el tercero, del 90 al 106, el cuarto, y el quinto, del 107 al 150. Así que todos somos llamados, todo creyente es llamado a confiar en Dios. Según los versículos 1 al 3 del Salmo 23, al cual voy a dar lectura en este momento, Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a rollos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Estoy leyendo en la versión NTV. Es muy importante conocer al Señor como Jehová, que es el nombre por el que Él se dio a conocer. Su nombre revela su esencia y su carácter, y nos lleva a pensar en su autoexistencia e independencia. Él no depende de nadie ni de nada para su existencia. Según San Juan 5, 26, dice que Él tiene vida en sí mismo. Así que todos necesitamos depender de Él para poder vivir. Él no necesita de nosotros ni de nada ni de nadie. Además, Él es un Dios personal y busca una relación íntima con cada persona, como el pastor lo haría con sus ovejas. Es interesante que David, en este caso, llama Jehová, es mi pastor. Jehová es mi pastor, quien entendía tanto del trabajo pastoral y que también se había constituido en el pastor de Israel, en el pastor de la nación en la cual Él reinaba. Y todas las personas pueden tener a Jehová como su pastor. Y lo importante aquí es que todas las personas deberían poner su atención en Dios como su pastor. y sin embargo, no todos pueden tener a Dios como su pastor porque se necesita ser salvos por la gracia de Dios en un acto de fe personal. Y quienes los reciben como su Señor y su Salvador pueden contar con esta bendición. Por ejemplo, en los Salmos 28, los versículos 8 y 9, el Salmo 71, el Salmo 81, 1, el Salmo 74, 1, hablan de Jehová como pastor, como el pastor. Y entonces, para el pueblo de Israel, la palabra o el concepto de pastor era muy claro. Quiero referirme a estos textos cuando dicen nada me faltará, que Él está cuidando y está sufriendo las necesidades de su pueblo, de Él personalmente, porque está hablando Jehová, es mi pastor. También, en la Sagrada Escritura, nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo como que nada nos falta en Él, en Él estamos completos, según Colosenses 2.10. Sigue siendo el salmista, me hará descansar en lugares de delicados pastos, me pastoreará junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me restaurará, o habrá restauración en mi vida, dándome aliento y fuerza, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y las ovejas son, en realidad, cuidadas y protegidas por su Señor, y también guiadas por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Según el Salmo 119, 105, dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Dios. Luego vemos en el versículo 4, que dice, aunque, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado, me protegen y me confortan. Este es el versículo central de este mensaje, del Salmo 23. Vemos al Señor, a Jehová, que es el sustento, en este caso de David, y está hablando del valle de sombra de muerte. Mucha gente en este tiempo está, a lo mejor, pensando en esa situación. Nosotros hemos sufrido muchas pérdidas familiares en este tiempo, y se suman en tan poco tiempo todos estos números que, a veces, algunas personas las tienen muy nerviosas, muy preocupadas. vemos que, hablando del valle de sombra de muerte, es el lugar donde las ovejas son acechadas por fieras, el camino en el valle se vuelve estrecho entre las montañas y está lleno de peligros. Posiblemente esta es la situación que estuvieras viviendo en este tiempo. Cuando nosotros nos encontramos en esa situación, debemos mirar al Señor. ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿Qué es lo que él está pensando cuando habla de esto? Él dice, no temeré mal alguno. No estoy amedrentado, no estoy asustado, no estoy temeroso. ¿Por qué? Es la pregunta. Ellos debían temer solamente a Dios, según Josué 24, 14. En este caso, temer a alguien o a algo se vuelve innecesario cuando nosotros tenemos en quien confiar. Y esta es la palabra del Señor para nosotros en estos tiempos, cuando nos encontramos con un sinnúmero de cosas que nos hacen pensar en un futuro incierto, aún en un presente incierto. Pero, ¿dónde está nuestra seguridad? Es la pregunta. Está en las cosas que hemos acumulado, en las cosas que hemos conseguido, en el estudio que hemos tenido, en todo el confort que nos rodeaba, o está en una persona. Cuando yo pienso como pastor, por ejemplo, digo, mi sustento y el cuidado que Dios tiene de mi vida solamente está en Él. No puedo pensar en que depende de las personas, de las amistades, o de los contactos que tenga. todo depende del Señor y en los momentos más oscuros de la vida nosotros podemos confiar en nuestro Señor. Él dice, no temeré mal a alguno. Está hablando de cosas realmente malas o malvadas. No tenía temor a ningún mal según este versículo y mal podría concebirse, como dije antes, como una enfermedad con problemas económicos, problemas familiares, carencia de todo. o algunos podrían pensar en asunto de la muerte misma, el valle de sombra de muerte. No sé si alguna vez pasaste por esta situación. Yo puedo recordar en mi vida muchos momentos en los que he pasado por momentos cuando parecía que ya no daba más, que la vida se acababa, que ahí era el final. Y me di cuenta que Dios estaba haciendo algo más y que tenía un plan distinto al que yo estaba pensando por la circunstancia que estaba viviendo. Alguien en relación a Filipenses capítulo 1 versículo 21 dijo lo peor que nos puede hacer la muerte es lo mejor que nos puede pasar porque el apóstol Pablo está diciendo que el morir es ganancia. Qué preciosas palabras nosotros tenemos en los momentos en que nos encontramos a lo mejor como que ya no vamos más que no da más pero la razón por la que él dice que no tiene temor es muy clara para nosotros los cristianos lo era para Moisés lo era para David lo era para tantas personas a lo largo del tiempo tú estarás conmigo la presencia de Jehová da tranquilidad a su siervo la presencia de Jehová da tranquilidad a su hijo a su pueblo esta es la verdad más importante de toda situación de riesgo de peligro en la que te encuentres ahora o se encuentre la vida de cualquier persona la vida de todos nosotros la presencia poderosa soberana y amorosa de mi señor está para mi bien y para tu bien porque dentro de todo él tiene la palabra final él tiene la última palabra tu vara y tu callado me infundirán aliento eso significa significa que te da protección te da dirección te consuela y también te da corrección si es necesario y yo pienso que muchas veces es necesario creo que tanto la iglesia como las personas alrededor del mundo no importa qué es lo que estuviera creyendo qué es lo que piense todos en este tiempo de una u otra forma estamos recibiendo corrección porque nuestra vida no será la misma después de este tiempo si Dios nos permite vivir todavía muchas veces se hace necesario puede ser que esta pandemia durante estos meses o posiblemente años no lo sabemos solo Dios lo sabe fuera parte de esa corrección para la vida de la iglesia y para la vida de toda persona en el mundo somos llamados a confiar en el Señor porque él es nuestro pastor mi pastor porque él es el proveedor o sustentador y porque él es bondadoso y protector según los versículos seis cinco y seis la palabra dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando es la mesa del amante anfitrión que está llena de bendiciones dentro de sus puertas está seguro un famoso escritor y predicador británico del siglo diecinueve y veinte escribió su nombre es Joe 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 no sé cómo se 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 él escribió la hospitalidad del medio oriente garantiza la seguridad del huésped alrededor suyo se junta todo lo que es sagrado y reverenciado acerca de la hospitalidad para defenderle lo introduce en la tienda pone la comida delante suyo y sus seguidores evadidos se quedan a la puerta con mala cara es interesante cuando menciona esto aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores bien Dios está haciendo esto Dios hará esto y es muy importante tomarlo en cuenta después voy a decir por qué el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida con seguridad y en la casa de Jehová moraré por largos días la misericordia nos sigue los rastros es solo su amor no merecido que hace que él nos siga nos lleve hacia el destino final que él esté trabajando en nuestro bien a mí me impresiona la afirmación todos los días de mi vida inmensamente bendecido para luego vivir con él para siempre acaso no podemos ver a Dios trabajando continuamente intensamente a favor nuestro estamos hablando de que Jehová es mi pastor de que Jehová es mi guía estamos hablando de que hay que confiar en el Señor hay que confiar en Jehová porque él es mi pastor porque él es mi sustento y porque él es bondadoso y protector él es incomparable en todo y yo personalmente me siento muy animado a confiar en él a confiarle a él mi vida mucho más de lo que le he confiado antes como ya decían algunos siervos del Señor hace unos momentos no sabemos cuánto tiempo nos queda pero eso no importa lo que importa es que viva la vida de acuerdo a la voluntad de Dios y que no desperdicie el tiempo que lo viva para hacer su voluntad para amarlo para que mis actitudes mis palabras y mis hechos hagan sonreír a Dios que se sienta feliz por la vida que su siervo está llevando cada hijo de Dios esta bendición es completa porque Dios está presente en la vida de sus hijos pero vamos a pensar en esto puedes ver lo que dice el salmo nada me faltará me harán descansar me pastoreará confortará mi alma estarás conmigo me seguirán todas estas palabras están en imperfecto ¿qué significa esto? que es una acción incompleta es algo que él ha estado ejecutando en el pasado es algo que él está ejecutando ahora en el presente y es algo que él seguirá ejecutando en el futuro grande Dios precioso señor imagínese que su actuar su forma de guardar a su pueblo su forma de guardar a su siervo su forma de guardar a su iglesia es intensa lo hizo antes lo sigue haciendo ahora y lo seguirá haciendo mi hermano usted como cristiano siga creyendo en el señor aunque viva miles de problemas aunque todos los asuntos en la vida estuvieran como sacudiéndole pero sigue creyendo en el señor sigue sus pasos déjate pastorear por él no pienses de otra manera confía en él en medio de toda esta situación conoce lo mejor por las sagradas escrituras aprovecha el tiempo y trabaja por tu íntima comunión con él es importante que puedas fortalecerte en el señor en estos tiempos el señor viene pronto si nunca lo conociste que esta es otra situación tal vez un amigo un familiar alguien que nos está viendo si nunca le conociste esta es tu oportunidad no la desperdicies recibe a Jesús como tu señor y tu salvador quisiera que podamos orar al señor confiando en él padre amado te doy gracias agradecemos tu presencia en nuestras vidas solamente tu amor solamente tu amor ha sostenido nuestras vidas y gracias y gracias porque podemos llamarte con toda confianza mi pastor tu sustento continuo tu provisión continua todo lo que tú haces permanentemente por tu iglesia gracias señor por tu plan perfecto que lo estás llevando a cabo pese a todo lo que el hombre dijera pese a todos los inconvenientes que se presentaran tu plan sigue ejecutándose nosotros confiamos en un Dios presente en un Dios que está trabajando que no ha desamparado a su iglesia que está cumpliendo su promesa que está llevando su plan a cumplimiento todo el tiempo gracias señor gracias padre y gracias por tu palabra en el nombre de nuestro señor jesucristo amén